Rosario Tijeras, serie de televisión azteca protagonizada por la hermosa Bárbara de Regil, se ha convertido en todo, un fenómeno televisivo. Pese a que la segunda temporada del melodrama aún no comienza, cada capítulo de la, repetición de Rosario Tijeras reúne a más de 1.800.000 espectadores, lo que le ha permitido, posicionarse como uno de los proyectos más exitosos del momento, por encima de programas de Televisa que recientemente, fueron estrenados. De acuerdo con un vídeo publicado en Youtube por Alejandro Zúñiga, tal es el caso de, la serie La Bella y las Bestias, protagonizada por Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, cuyo rating ha sido tan, bajo desde el inicio de sus transmisiones que Televisa ya está pensando en mover la emisión a un, canal de menor importancia si los números no mejoran en los próximos días. Pese a que la empresa, de San Ángel apostó por La Bella y las Bestias para conquistar la atención de los televidentes, el, fracaso de la serie fue tal que incluso ha sido superada por hechos de televisión azteca y el, noticiero de imagen en televisión. Pese a que Esmeralda Pimentel se preparó física y mentalmente para interpretar a Isabela, León, para lo cual tomó clases de boxeo y artes marciales, su personaje no ha causado el mismo, impacto que la intrépida Rosario, con el que Bárbara de Regil se ha convertido en una de las, actrices más destacadas del momento. Mientras que la segunda temporada de Rosario Tijeras ya está causando expectativa entre la audiencia de televisión azteca, todo apunta a que La Bella y las Bestias se sumará a los, fracasos de Televisa. ¿Tú qué opinas? Con información de YouTube barra Alejandro Zúñiga telenovelas y series foto, Instagram anímate a comentar. Queremos, saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook con la audiencia de Televisa.